Yo soy Bruno Barrera, y yo soy Aline Tamé, y venimos de Educación, Naturalista y Sociedad, En particular lo que queremos es generar una base de datos abiertos, de datos sobre contaminación ambiental a nivel de calle. Como ustedes saben, tenemos nosotros un sistema de monitoreo ambiental ya en la Ciudad de México, pero como la mayoría de los sistemas de monitoreo ambiental, está diseñado para darnos datos más ecológicos, y entonces los monitores están localizados entre 2 y 10 metros de altura. Esto es problemático porque no realmente representa la dosis efectiva de contaminación a la que está expuesta la gente cuando transita por la ciudad. No es lo mismo la contaminación, ya que se dispersó un poco las partículas, que estar justo andando en bicicleta atrás de un gran camión. En realidad casi no se mide la contaminación así, y se han hecho pocos estudios en Nueva York y en otras ciudades, en Asia, sobre el efecto que tiene realmente hacer ejercicio en un lugar contaminado, y mucho más si estás corriendo y pasa un camión y te echa todo el humo en la cara. Además, el hecho de que solo tenemos 43 estaciones de medición implica que no tenemos datos granulares sobre cómo se relaciona la contaminación con los patrones de tráfico en la ciudad. Específicamente queremos una base de datos georreferenciada a nivel de calle, incluso como de cuadra, sobre la contaminación, porque también la ciudad genera microclimas de contaminación, y ahí pueden haber hotspots donde la contaminación se acumula mucho más que en otras partes. Entonces, lo que queremos con estos datos es que no solo tener datos para hacer investigaciones científicas que relacionen los patrones de contaminación con los patrones de tráfico, además queremos como darle a la gente la oportunidad de tomar esta información para ellos tomar decisiones sobre su propia salud. No es lo mismo salir a hacer ejercicio en una zona que está súper contaminada que al otro lado de la ciudad donde hay mucho menos densidad de contaminación. Esa es nuestra propuesta. También para hacerlo hemos diseñado un monitor de bajo costo que se puede poner en cualquier lugar y esa sería como una nueva forma de medir la contaminación complementaria a la que ya existe. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es crowdsourcear los datos con ayuda de los ciudadanos. Esto más o menos ejemplifica lo que queremos lograr, o sea, como al grado de granularidad que queremos lograr, para que realmente podamos tener información sobre calles específicas, barrios específicos, colonias específicas. Toda esta información obviamente se sube a una plataforma en internet, hay un mapa actualizado en tiempo real donde se visualicen los datos y bueno, obviamente hay como un archivo histórico. Entonces, bueno, querríamos además implementar esto en las ecovicis para que tengamos información sobre la contaminación a la que se expone la gente cuando está andando en bicicleta en las zonas de la ciudad. Y además querríamos como hacer esa información fácilmente consultable cuando vas a plazas públicas, por ejemplo. Y también que sea útil para futura planación, ¿no? No solo sea en función del volumen de tráfico y así, sino también cuánta contaminación va a generar ese volumen de tráfico, cuánta contaminación ya hay en ese lugar, cuánta gente vive en esa zona, es una zona industrial, o sea, como una planeación urbana que consigue de una forma mucho más granular la contaminación en la ciudad. Y que así podamos, por ejemplo, usar esa información para planear vías alternas en la construcción de calles. Y bueno, ya, es todo. Gracias. Gracias. Gracias.